Hay ganadoras de solas, para bailar no se necesita El viejo joven, viejo de viejo, que baila y goza ya no es El viejo joven, viejo de viejo, que baila y goza ya no es Con su camisa de collar, y con su boca de collar Hay ganadoras de solas, y no les torban sus sombras Deja de debería dar, que le dé mi corazón Deja de bailar con banda, al viejo joven, viejo de viejo, que baila y goza ya no es El viejo joven, viejo de viejo, que baila y goza ya no es Y ya no es, y ya no es Aquí hay ganadoras de solas, y no les torban sus sombras Aquí hay ganadoras de solas, y no les torban sus sombras Aquí hay ganadoras de solas, y no les torban sus sombras El viejo joven, viejo de viejo, que baila y goza ya no es El viejo joven, viejo de viejo, que baila y goza ya no es ¡Fuerte el aplauso!